Mira, los tiempos han cambiado, no sé si ustedes vieron, esto se fue viral, una atleta francesa en las Olimpiadas en París le propuso matrimonio a su pareja cuando finalizó su presentación en los Juegos Olímpicos. La pregunta, ¿tú te sentirías incómodo, pana, si viene ahora mismo tu novia con un anillo de matrimonio, te pide matrimonio, te sentirías como que ese es tu rol, te sentirías intimidado o a ti en realidad te gustaría? Y las chicas, o sea, los tiempos han cambiado, ¿siguen siendo ustedes tradicionales o ustedes también le pedirían matrimonio a su novio? Mira, en esta parte yo soy súper tradicional, yo no me veo que yo le fuera pedido matrimonio a Fernando, yo soy tradicional, él fue a hablar con mis papás, pidió permiso, como se dice, y después me pidió matrimonio. Mira, yo soy tradicional también, pero no me molestaría algo así, de hecho, he comprado anillos de matrimonio yo, ¿me entiendes? O sea, no lo vería como que, ay, qué papelón. Ahora, yo no lo haría, porque también soy tradicional. Bueno, a mí sí me encantaría, o sea, eso se ve nice, algo diferente, ¿verdad? Lo que sí, ahí cambian todos los roles, ¿verdad? Porque normalmente la boda es de la mujer, porque es casi siempre la que prepara el lugar, la que busca la flor, la que busca toda la flor. No, 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 estás equivocado, estás equivocado. Pero es un porciento grande. Estás equivocado, la mujer pues obviamente se encarga de su vestido de novia, pero prácticamente las cosas de la boda son los dos. Usualmente. Que lo conversan. Y te lo digo porque, o sea, este va a ser el séptimo casate del vasito de la gatita, y siempre los novios se comprometen y se involucran en absolutamente todo, aparte que me he casado. Exacto. Y no he decidido yo todo sola, ¿me entiendes? Es una cosa en conjunto. Ok. Bueno, para mí casi siempre la mujer es la que decide todas las cosas de la boda, la que más se involucra en eso. No creo que los hombres se involucren tanto en eso. Bueno, la que más involucrarse es una cosa, decidir una mujer todo ya son otras. Está bien. Bueno, el punto es que yo lo quisiera hacer a mi estilo, a mi forma, y todo lo paga ella. Todo lo paga ella. Claro. Pero es que tampoco es así, en una boda no todo lo paga el hombre. Yo creo que tú estás como que un poquito desorientado en cuestión de bodas. 3-0-5-5-70-0-1-0-6. Tunjo, tú escribiste en el reel, de hecho se me puso el corazón blandito. Tunjo está hoy con las hormonas. Ajá. Mira, hicimos un reel a través del Sol, 106-7 FM, que a él sí le gustaría que le pidieran matrimonio. Claro, y me parece cool que una mujer le diga a uno, ¿te quieres casar conmigo? Fuera de serio, ¿no? Sí, mi amor, yo me quiero casar contigo. ¡Va! Que le da brillo y todo a uno, claro. Un anillo. Mira, hablando de boda, me acababa de escribir la novia del cásate. ¿Qué pasó? Update de las canciones para la boda. O sea, estamos ya en la próxima semana. El viernes, el próximo viernes. Ok, el próximo viernes es la boda. Ahora la novia acaba de enviar canciones de boda update. Update. Ok, déjame decirte que este es el último update que te voy a aceptar, porque imagínate, cuando vaya a pilar a mezclar, ya no vas a saber ni qué va a mezclar. Déjate con la carpeta, ready, me la cambio. Cinco minutos antes de la boda. Está con el vacilón. De la gatita. Fuimos con las estadísticas luego de que esta atleta le pidiera matrimonio en los mismos Juegos Olímpicos a su pareja, ¿verdad? Y entonces él aceptó, dijo que sí, tú, los tiempos cambian, le pedirías matrimonio, amiga que me escucha, a tu novio. ¿Cuánto se ha demorado tu novio en pedirte matrimonio y tú loca por casarte? Porque también aquí han llamado y dicen, ah, llevo ya cinco años con mi novio y no me piden matrimonio. Mira, podrías pedírselo tú. Sí. Las mujeres que proponen matrimonio son poco frecuentes debido a los roles y géneros, de los géneros obsoletos, ¿no? Dicen que tienen miedo al rechazo, al ridículo, al ataque del hombre y la necesidad de ver a un hombre en un papel dominante. Para tú pedirle matrimonio a un hombre, tienes que asegurarte de que él se sienta lo suficientemente seguro para no sentirse emasculado ante la idea de que seas tú quien le propone matrimonio. Sí. Ya, tú sabes qué, yo realmente creo que uno tiene que también el hombre, porque a veces el hombre, ah, yo soy un machote, mira, tiene que bajar como que la guardia, ¿no? De eso, y si la relación está bien y todo eso, a veces uno también tiene miedo a veces de involucrarse tan profundo en una relación y a lo mejor no estás listo para dar el paso o estás como que en esa duda y de pronto una mujer dice, vamos a casarnos. Yo te digo una cosa, yo te digo que el perder como que esa memoria de que te pidan matrimonio es algo que te marca, o sea, como que para toda la vida también. Y hay personas que lo hacen de una manera tan creativa, es tan romántico. A mí no me gustaría como que fuera a la inversa que lo haga yo, porque esa memoria de que se arrodille enfrente a mí y que me pidan matrimonio, eso está lindo. Créanme que yo quisiera ver a Lucrecia arrodillada a mí y diciéndome, quiere casarte conmigo, lo que ya ha de rompido. Pero fíjate que lo hiciste, fuiste tú y está en las redes sociales. Sí, yo sé, yo sé, pero me gustaría que hubiera sido arrodillado, aunque todavía estamos a tiempo, nos podemos ponerle un matrimonio. Mira, Britney Spears, a Kevin Federline, le pidió matrimonio, ¿verdad? Dicen que sí, que en el 2004 ella fue la que le pidió matrimonio, dice que estaban viajando de Ireland a New York City, y que comenzó la plática y de repente ella dice, ¿sabes qué? Ahí mismo le pedí matrimonio. Sí, pero ella tenía una borrachera en ese sentido. Y unas cosas más, ella se ha pedido a tostaditas. Se la gata ni loca más arrodillo de adelante en ahí.